Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me he descargado el Kali Linux para escalar una máquina virtual, ¿vale? Una máquina virtual es un sistema operativo dentro del sistema operativo, ¿vale? Me he descargado para hacer VirtualBox. VirtualBox es un programa, os pondré el enlace por ahí, pero siempre, como os digo, tened cuidado de dónde lo descargáis, ¿vale? Si os ponéis algo raro, no lo descarguéis. De aquí, de Oracle, UVM, VirtualBox. De aquí sí, de otro lado no, yo lo tengo descargado ya y voy a crear una máquina virtual, ¿vale? Entonces le voy a dar nuevo, le voy a llamar Kali, que lo metáis mismo en esa carpeta, Imagen ISO. Aquí voy a seleccionar Imagen ISO, que es lo que me he descargado, que sería C, descarga, Ay, no me sale. Me tendré que salir aquí, a ver si yo la he descargado o no. Aquí, la 7Z, habrá que descomprimirla, digo yo. Extraer aquí, ¿vale? Voy a esperar a que se descomprima. Va a tardar un poco, porque son 3 GB, voy a pulsar el video un poquito, ¿vale? Bueno, yo termino de descomprimirlo y me encuentro con algo muy bueno, que es que al descomprimirlo tengo una máquina virtual creada, es decir, un archivo VDI, ¿vale? Lo voy a dar por fecha y si miro aquí en la carpeta, a ver dónde está. Lo voy a dar por tamaño, a ver, ya aparece el archivo VDI, aquí no está, tiene que haber una carpeta que se llame Kali Linux y ahí dentro tiene que estar el archivo VDI, efectivamente, ¿vale? Entonces yo este archivo lo puedo abrir aquí, con lo cual no tengo que crear nada, solo tengo que importar. Archivo, descargas, que es donde lo he puesto, lo voy a ordenar por nombre y voy a ir a la carpeta Kali Linux, ah, pero no lo puedo importar, tiene que ser abrir, añadir, vale, así, sí. Descargas, Kali Linux, vale, y ahora lo puedo encender y ya arranca Kali Linux, fijaros que está arrancando dentro de Windows y ya puedo trabajar dentro de Windows y hacer lo que quiera. La verdad es que yo no me fío mucho tampoco de esto porque igual el enlace a la red de fuera no deja hacer cosas, pero bueno, probarlo merece la pena, ¿vale? Voy a esperar, a ver si por lo menos me arranca, arrancando máquina virtual. Es importante tener un ordenador que vaya rapidito y que tenga bastante rango, ¿vale? Porque si no va a ir muy lento. ¿Veis? Aquí, si le hago doble clic, me tiene que salir, me debería salir. Aquí está, ¿vale? Aquí está corriendo. Aquí está arrancando y en un momento. Me arrancará, digo yo. Uy, yo no sé cuál es el nombre de usuario de usuario de usuario de la contraseña. Ten cuidado. He puesto Kali Kali. Parece que es. Vale, ya tengo aquí el Kali Linux y puedo empezar a trabajar con él. Fijaros que todo lo que hay, todas las herramientas que hay, son de ethical hacking, de hacking ético. ¿Dicen ellos? Bueno. Y como veis, esto, nos podríamos tirar mirando cosas, yo creo que años, pero vamos a hacer dos o tres cosillas, las más básicas, ¿vale? Pues nada. Bueno.